Adiós, hijo, adiós, hijo, adiós, y gracias por haberme hecho feliz cuando eres vivo. Gracias, Padre Solito. Este dolor no me dejó para nadie, Padre mío. Te quiero mucho, hijo. Hoy te entiendas. Se la prende. Adiós, Padre mío. Manolo Rojas tras la muerte de la Vivi. Estoy muy triste, Dios mío. El comediante Manolo Rojas afectado al no creer la noticia se manifestó ante la muerte de su amigo Miguel Campos. Descanse en paz. Y es que Manolo Rojas, impresionado por la triste noticia del fallecimiento de Miguel Campos, más conocido en el mundo de la comicidad como la Vivi, afectado rompió su silencio para decir adiós. El comediante del reventonazo de la chola no dudó en expresar su sentimiento por medio de su cuenta de Facebook tras la pérdida del cómico. Estoy muy triste, Dios mío. Tenía esperanza que salieras de esto. Luchaste al lado de tu familia, Vivi, hermano. Como se recuerda, antes de que la Vivi perdiera la conciencia, dejó un mensaje. Y es que cuando el comediante fue diagnosticado con coronavirus en el mes de agosto, se grabó y pidió ayuda a su público y a sus fans. Estaba afectado. Realmente quiero que yo no pude. Que me ayude. Alguna clínica que me pueda dar la mano. Por favor. Por favor, se lo pido del corazón. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Sí, que me atiendan. Por favor. Gracias, ayúdenme, por favor. Pues, el cómico José Luis Cachay contó que estaba vendiendo sus chocolates por las calles del norte cuando se enteró que Miguel Campos había fallecido. Al inicio creyó que era mentira, pero luego confirmó con pesar su deceso. Abatido. Así se mostró José Luis Cachay tras enterarse del fallecimiento de su colega Miguel Ángel Campos, más conocido por su personaje de la Vivi, Guantan. El cómico de la calle perdió la vida la tarde del último sábado luego de haber estado internado por más de 70 días en el hospital COVID de Ate. Cachay grabó un video y lo subió a su cuenta oficial de Facebook, donde le envía sus condolencias a la familia de la Vivi, en especial a su hermano Johnny Carpincho. A través de este video quiero darle, en mi sentido pésame, las condolencias a toda la familia de Miguel Campos, más conocida como la Vivi, Miguelito. A toda tu familia, a ti hermano lindo y a mi Carpincho. Que no solamente parte de ser hermanos, han sido una dupla sensacional. Tú con la Vivi. Dos artistas de admirar, de quitarse el franquero. Artistas de verdad, artistas del pueblo, artistas con los aspirantes de verdad, que le han robado una sonrisa a todo el pueblo. Johnny, a tu hermana, a tu madre. Imagino cómo deben estar ahorita ustedes. Asimismo, contó que actualmente no se encuentra en Lima y se enteró de la noticia mientras estaba vendiendo chocolates en las calles del norte del país. Yo estoy de viaje por acá. Me encuentro por el norte. Me dieron con la sorpresa hoy día que estaba por las calles vendiendo mi chocolate. Vieron con la sorpresa que había fallecido. Como ahora las redes sociales están para el bien y están para el mal. Y dije, de nuevo es otra, 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 otra de tanta gente. Y mi culpulosa, que inventa esas cosas, hacen cosas. Pero poco a poco me fui enterando y me encuentro lejos. Desde acá estoy con todo el dolor y con todo ese sentimiento. Y de verdad, este video algún día va a quedar en el recuerdo para toda la vida. Por otro lado, se refirió al trabajo de la Vivi Guanta. Además de su trabajo humanitario con los colegas en crisis económica. Dios te tiene en tu gloria, hermano. Porque tú has sido y eres un buen padre, un buen artista, un gran ser humano. Le diste la mano a todas las personas que verdaderamente necesitaban. Las personas que necesitaban de repente el apoyo, compañeros artistas, que tuviste ahí. Porque tienes un corazón noble, Miguelito. Vivi. Yo te conozco, hermano. Yo te conozco, hermano. A pesar que eres más chivolo que yo. Pero te conozco en este arte y te respeto como artista y como padre de familia. En verdad, tu pérdida me duele mucho porque no solamente eres un compañero del arte. Eres un hermano para mí. Yo recuerdo que siempre me hacías cuando conversábamos y que querías algo de mí como algo de ti. Y decías, ¿cachai? El único. Eres el único, ¿cachai? Mi compadre, ¿cachai? Siempre me he tenido muchos temas de conversaciones. Lo tengo aquí en la mente grabado. Para mí no te has ido. Para mí sigues vivo. Porque sigues vivo dentro de mí, Miguel. Miguelito, tienes muchos alumnos acá. Muchas, muchas escuelas. Los profesores dejan muchas huellas. Y no han dejado muchas huellas. Tienen muchos alumnos. Muchos alumnos que te han invitado y ahorita están triunfando. Que muchos de ellos no saben. Que Dios te bendiga que te tengan tu gloria. Me duele mucho tu partida, Miguel. Y desde acá te digo, nos veremos en la eternidad. Que Dios te bendiga, Miguelito. Amén. Buscanse en paz, hermano. Y felicidad a nuestro hermano Miguel Ángel. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que le perdone todas sus faltas. La actualidad de todos sus pecados. Lo reconozca entre sus ovejas. Lo coloque a su derecha en la herencia de los elegidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te bendiga. Amén. No tengo problema. No tengo. Te amo tus hijos. Tu mamá. Tu hermano, tu amigo. Tu hermano, tu amigo. Y tú eres del cielo, eres un ángel ya. Sí, me agarra el metro como el juega. Cuida de tu familia, hazme fuerte, dame el carácter que tú tenías, guíame, enséñame qué es lo que debo hacer de acá adelante, te amo, te amaré por siempre, estarás siempre en el corazón de toda tu familia cuando acá están tus hijos, mamá, hermano, yo, mi compañero, siempre, uno de los pasos siempre adelante, yo siempre siguiendo, pero creo que esta vez te adelantaste mucho, como dice que yo, que nunca, nunca te vayas, hermano, no es el momento, que te vayas, porque todavía faltaban muchas cosas, te pido fuerza para todos, mantenga tu familia muy unida, guíalos, en lo que deban de ser, en lo que tienen que ser, hazme fuerte y siempre vas a estar en el corazón de todos, como a ti te gusta, a la gente que ha estado pendiente de ti, siempre te gustó estar de muy buena forma, y así lo estamos haciendo, hasta aquí ha llegado nuestro reportaje, les recuerdo que nuestra cajita de comentarios está disponible, si deseas dejar tu opinión, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal, hasta la próxima.